¡Hola! ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Anutricional TV. ¡Qué gusto! Otra vez aquí con ustedes, en vivo. Estoy haciendo este programa totalmente en vivo por Facebook Live y me da muchísimo gusto otra vez estar aquí. Estuve dejando, pues, unos días de hacerlos. Y lo mío, lo mío es esto. Conectar, conectar, estar aquí con todos ustedes. Gracias de antemano por ver estos programas. También los pueden ver por repetición en mi canal de YouTube, Anutricional TV. Y traigo muchas cosas que platicarles. Bueno, obviamente vamos el día de hoy a contestar algunas de las preguntas que me dejaron. Ya sé aquí en Facebook y también les pedí que me dejaran sus preguntas en YouTube. Si no me siguen aún, vayan rápidamente a mi canal, Anutricional TV. Y suscríbanse para que puedan también ver mucho del contenido que estoy haciendo. Pero bueno, pues, muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias de antemano. No sé si parece que no me están saliendo directamente aquí sus comentarios. En un momentito me voy a meter para verlos. Pero eso sí les quiero comentar que vamos a tener al final, les voy a estar enseñando los nuevos productos de la tiendita. Así es que me va a interesar muchísimo. Déjenme voy a meter aquí a mi página para ver si lo podemos ver aquí abajito todos sus comentarios porque seguramente ya hay muchos. Sí, ay, qué bueno. Los voy a ver aquí tantito mejor y después ya nos salimos en sí al tema. ¿Cómo están? Muchas gracias. Gracias, de verdad. Los invito a compartir. Si les gustan estos programas, de verdad, saben muy bien que es una forma en la que podemos conectar. Si no lo están viendo en vivo, me encuentran a las 12 del día por Facebook Live. No los estoy haciendo ahorita todos los días. Yo les estaré avisando, pero los invito a seguirme para que puedan verlos. Es una forma en la que ustedes se sienten como si estuvieran aquí conmigo en el consultorio. Y les explico de diferentes temas. Hablamos de cosas que les pueden servir para su día a día. No es nada más entrar y decir. No es una cápsula en sí de nutrición cortita y al punto. Si no, son programas un poquito más detallados, un poquito más extensos. Duran aproximadamente 20 minutos. Así es que, bueno, pues si les interesa, más que bienvenidos. Gracias a todos. De verdad, muchas, muchas gracias. El día de hoy no voy a estar contestando sus preguntas que me están dejando aquí directamente. Voy a estar más bien contestando algunas que me dejaron el día de ayer que les pedí. Y bueno, voy a estar contestando tres de Facebook y tres de YouTube. ¿Por qué? Nada más seis preguntas. Porque quiero extenderme un poquito en estas. Me dejaron muchísimas y no saben de verdad cómo les agradezco. Porque pues para mí es maravilloso darme cuenta pues que les interesa mi opinión, ¿no? Que pienso al respecto. Pero tomé tres de cada una porque siento que son cosas que les pueden servir a todos. Que es información que todos podemos de alguna manera utilizar para nuestro día a día. Y bueno, pues vamos a empezar. ¿Sale? Déjenme rápidamente, me voy en sí aquí. Y vamos a empezar con la primer pregunta que me dejó ayer Silvia Martínez Quino. Silvia dice, ¿me puedes ayudar en cómo combinar los superfoods o superalimentos en los NutriSmoothies? Más que nada pues porque no sabe bien a bien si lo está haciendo como deberíamos. Bueno, yo te voy a decir una cosa y en este libro, en el de NutriJugos y NutriSmoothies Clean, ahí específicamente les voy diciendo cómo es que debemos de ir combinando los diferentes alimentos para hacer el NutriSmoothie perfecto, el ideal. Y de hecho, ahorita les voy a decir, pero bueno, aquí obviamente viene todavía más información. Número uno, le debemos de incluir semillas. Estas pueden ser nueces, almendras, cacahuates, por ejemplo. Y aproximadamente deben de ser de seis a diez nueces o almendras y de cacahuates unas dos cucharadas. Con eso estamos perfecto. Posteriormente le debemos de agregar una fruta o una taza de fruta. Puede ser una taza de fresas, puede ser una taza de moras. A mí me gusta más ponerle todo lo que son frutos rojos, pero también le podrían poner manzana o le podrían poner pero, le podrían poner diferentes cosas, pero que no se pase de una pieza. Posteriormente vamos a poderle agregar, si queremos, no sé, pues espinacas, o sea verduras de hoja verde, espinacas, acelga, kale, por ejemplo, col rizada también. Y de esa forma también estamos incluyendo, perdón, esta fibra. Posteriormente, superalimentos. Los superalimentos son importantísimos porque en poquita cantidad, en pequeña cantidad vamos a obtener muchísimos beneficios. Así es que le podemos poner una cucharada, ya sea, perdón, dos cucharadas, ya sea de goji berries y otra, para que sean en total puede ser una de goji berries y una de linaza, o una de avena y una de semillas de jem. Ustedes traten de buscar que sean en total dos, pero pueden ser de diferentes y las pueden ir intercambiando. No siempre le tienen que poner, no sé, chía y avena, sino otro día puede ser linaza y goji. Sí, otro día puede ser espirulina y que les gusta, pues la misma avena. O sea, podemos ir mezclando, ir intercambiando. Por otro lado, también tenemos lo que es la proteína. Aquí como fuente de proteína en los Nutri Smoothies, bueno, ya vamos a tener un poco en la chía y en las semillas, pero también podemos agregar en un momento dado proteína vegana o semillas de jem. Ahí yo les recomendaría dos cucharadas. Para endulzar, un dátil o un cuarto de plátano. Todas las frutas, las moras, zarzamoras, el plátano, yo les sugiero que vayan congeladas, porque de esa manera vamos a tener un Nutri Smoothie que va a tener una consistencia como de malteada. No se las pongan sin congelar, porque créanme que no va a ser la misma sensación y consistencia. Y por otro lado, pues una base líquida, que aquí podría ir, no sé, pues leches vegetales, ¿no? Como leche de almendra, leche de coco o en un momento dado hasta agua le podríamos poner. Así es que así es como lo debes de hacer, Silvia. Espero que esto les sirva a todos y te sirva a ti también. Por otro lado, Ana Isa Garza nos deja esta pregunta. Tal vez no sea, me gustaría que hablaras de cómo iniciar el estilo de comida clean en niños y que comparta mi experiencia, ya que en familia su esposo y ella lo pueden hacer, pero sus hijos como que no mucho y prefieren la comida chatarra. Esta es una gran pregunta y sí me interesó mucho entrar en ella. No me quiero extender muchísimo, pero sí les quiero platicar cómo es que pueden ustedes iniciar. Número uno, evitando comprar comida procesada. Si ustedes lo tienen a la vista, a la mano, si sus hijos lo van a encontrar abriéndola a la cena y ahí van a estar los dulces, las papitas, los pastelitos, todo esto va a ser mucho más fácil pues que ellos lo estén comiendo. Si nosotros no lo tenemos en casa y los únicos alimentos que tenemos son alimentos limpios, bueno, probablemente ellos los lleguen a comer fuera cuando no estén en nuestra casa, cuando estén en alguna fiesta, pero ya va a ser mucho menos que si nosotros los estamos comprando. Ese es el primer tip y el número uno. Número dos, ¿qué debemos de hacer también? Pues tratar de irles intercambiando. No quieran hacerles el cambio de un día para otro porque así no lo van a poder ellos, pues, aceptar. Empiecen, por ejemplo, ya no voy a comprar jamón, ahora vamos a hacer nuestros sándwiches de aguacate o ahora vamos a hacer nuestro sándwich de crema de cacahuate natural. O sea, este tipo de cambios, ¿no?, paulatinos, nos puede ayudar para que ellos vayan poco a poco entrando a este estilo de vida. No es de un día para otro, créanme, yo ya llevo más de tres años y obviamente mis hijos de pronto sí quieren comer este tipo de alimentos, pero podemos ir haciéndolo despacito y en días ocasionales, pues, ahí sí permitir que coman alimentos que no son tan limpios. Y la tercera pregunta de Facebook es de Ari P.C. Estoy en el proceso de dejar lácteos, aparte de las lechadas de almendra y semillas, ¿qué otros alimentos hay que contengan calcio? Bueno, Ari y también para todos ustedes. Esta pregunta me interesa mucho porque, créanme, que me la llegan a hacer constantemente y más que nada por el hecho de cuánto calcio necesitamos. Bueno, los requerimientos diarios de calcio, digamos, según el Instituto de Medicina de Estados Unidos, es para niños aproximadamente 700 a 1,300. Niños más pequeños de 2 a 12 años aproximadamente son 700 y ya adolescentes son 1,300. Y de adultos se reduce la cantidad de calcio que necesitamos porque ya no estamos creciendo, ¿no? Tenemos que mantener, obviamente, nuestros huesos fuertes y firmes, pero ya solamente es de 1,000 miligramos. Ok. ¿Cuánto tiene aproximadamente un alimento para que ustedes se den una híbrida? Por ejemplo, 43 miligramos de semillas de girasol, que son aproximadamente unas 2 cucharadas soperas, tienen, perdón, sí, las semillas de girasol tienen 43, perdón, miligramos de calcio en 2 cucharadas soperas, aproximadamente para que ustedes se den una idea. La semilla de girasol en unas 3 cucharadas son aproximadamente 78 miligramos. Ahora, vamos a pasar a lo que sería la linaza. La linaza en 100 gramos tiene 255 y la chía ya tendría 630. Entonces, sí es importante que ustedes nada más se basen en que todos los días estén obteniendo una fuente de calcio que sea rica, que sea saludable. Rica me refiero en nutrimentos, ¿no? En que tenga también otra cantidad muy adecuada de otros, vitaminas y minerales. Y bueno, lo que son, por ejemplo, ahorita lo que les comentaba, todas las semillas van a tener calcio, pero obviamente la reina va a ser la chía. Entonces, si ustedes están obteniendo aproximadamente unas 2 o 3 cucharadas al día, que yo recomiendo 2, 2 cucharadas de chía al día, pues vamos a obtener por lo menos la mitad de lo que necesitamos en un día común y corriente. Ahora, si nosotros además le agregamos, por ejemplo, brócoli, sardinas, salmón, el jugo de la naranja tiene mucho calcio también, espinacas, vegetales verdes, pues todo eso va a hacer que podamos obtener la porción ideal de calcio. Ahora, no quiero meterme en cuántos gramos tiene esto y cuántos gramos tiene el otro, porque no lo quiero hacer tan metódico. Nosotros no podemos andar midiendo y pesando durante el día cuántos tiene uno más o menos. Pero sí me interesa nada más que entiendan que no tenemos que estar consumiendo lácteos, quesos, yogurts, para obtener el calcio. Recuerden que los lácteos acidifican el cuerpo. Y cuando está muy ácido nuestro cuerpo, tenemos que sacar de nuestros huesos calcio. Nuestro cuerpo entra como en alarma, porque debemos de tenerlo un poquito más arriba de lo ácido, sino tiene que estar más alcalino. ¿Y qué es lo primero que hace? Pues sacar calcio de nuestros huesos para volver a nivelar nuestro potencial de hidrógeno, que es el pH. Si nosotros estamos consumiendo mucho calcio, perdón, mucha leche, estamos requiriendo sacar calcio de nuestros huesos. Entonces, ustedes díganme si a la larga es bueno estar consumiendo tantos lácteos. No lo es, no lo es. Podemos obtener el calcio de muchas otras fuentes, como se los acabo de mencionar. Entonces, espero, Ari, que esto te sirva. Tú solamente básate en consumir la proteína de todas estas, perdón, el calcio de estas fuentes, y vamos a estar totalmente, pues, del otro lado. Ahora, de YouTube, tengo también aquí unas preguntas. Jen Rowe me dice, ¿Cuántos carbohidratos se deben de consumir al día si quiero perder grasa? Y esta quise retomar porque es algo que también me preguntan muy seguido. ¿Cuántos carbohidratos más, menos, le tengo que poner, tengo que estar contando calorías? No, ustedes simplemente lo único que tienen que hacer es no pasarse de dos carbohidratos por comida, ya lo saben. Si ustedes quieren mantener su peso, ¿cuántos son dos carbohidratos? Son dos equivalentes. Un equivalente sería una fruta de, una pieza de fruta o una taza de fruta en un momento dado. Y con lo que respecta a cereales, tratar de no consumir más de media taza ya cocidos de, por ejemplo, lentejas, frijoles, arroz, pasta. Todo esto es lo más importante que no consuman más. Si ustedes quieren reducir de peso, lo mismo sucede. Obviamente, esto ya puede ir variando de persona a persona. En mis retos es donde yo les voy ayudando a que se den cuenta cuánto requieren ustedes. Pero si ustedes no se pasan de dos, créanme que ya no van a estar subiendo. Y lo más probable es que con uno empiecen a reducir. Ojo. Espero que esto te sirva, Jen. Loreley Ishida también aquí me pregunta cuánto, cómo aumentar músculo comiendo bien. Esto también. Bien, si ustedes están consumiendo proteína en cada una de sus comidas, le están dando simple y sencillamente todo lo que necesita su músculo para desarrollarse. Las proteínas son los ladrillos que me van a ayudar a reparar muchos de mis tejidos, pero también me van a ayudar a hacer masa muscular. Si yo me la paso consumiendo pan, tortilla, dulces, postres y prácticamente como muy poquita proteína. ¿Dónde está la proteína? En todo lo que son los productos de origen animal, pero también como ahorita lo comentamos, está en muchos alimentos vegetales. Tenemos proteína en las leguminosas, tenemos proteína en la chía, en poquita cantidad, pero sí hay. Tenemos proteína en muchas verduras, inclusive tenemos en la quinoa también o también podemos encontrar en las semillas. Entonces, si nosotros estamos dándole a nuestro cuerpo esta proteína, pues le estamos dando con qué hacer masa muscular. Si no lo estamos consumiendo, créanme que por más que intentemos, no va a ser suficiente. Ahora, por otro lado, necesitamos también hacer obviamente ejercicio que nos ayude a tonificar. No nada más comiendo el huevo ya vamos a tener músculos. Necesitamos ejercitar estos músculos y que requieran esta proteína para ir creciendo, ir marcando, ir tonificando. ¿Ok? Espero que esto también te funcione. Ahora, Perla. ¿Qué porciones debe de comer los niños de 3 a 8 años? Híjole, me gustó mucho esta pregunta. Gracias, Perla, porque también esto es importante. No podemos darle la misma cantidad de alimentos a nuestros hijos que lo que estamos consumiendo nosotros. A veces nos sentamos y le estamos poniendo así en el plato, ¿no? A ver, pues lo mismo para el papá, para la mamá y para el niño de 3 años. Y luego nos enojamos porque no comieron lo mismo que nosotros. Así es que, ojo, no le den la misma porción. Fíjense en lo que cabe en la palma de la mano de su hijo, no en la de ustedes. Entonces, su hijo requiere comer de proteína lo que cabe en la palma de su mano. Si tiene 5 años, lo más probable es que va a comer solamente la mitad que lo que ustedes comerían, ¿no? Igualmente, no sé, chequen la mano de ellos contra la de ustedes. Bueno, yo tengo mano chiquita. Obviamente mis hijos de 12 y de 14 años ya tienen la mano igual que yo, ¿no? Si acaso hasta ya un poco más grande. Pero si no es el caso, entonces no quieran forzarlos a comer y a comer y a comer porque esto, créanme, que no va a funcionar. Lo mismo sucede con las frutas, con las verduras. Siempre va a ser una cantidad menor. Pónganle su plato, pónganle de diferentes cosas. Aunque se vea como buffet, es mejor que ellos vean poquito y de esa manera les pidan más a que ustedes les pongan así como la montaña de cosas que además igual y ni siquiera les gustan y les dejen todo el plato. Simplemente con verlo, ellos no van a querer comer. ¿Ok? Entonces, bueno, pues estas son las preguntas que el día de hoy me quise dedicar un poquito más. Díganme si les gusta también que lo haga de esta forma porque así puedo como exponerles un poquito más a fondo, ¿no? Y no me voy una por una por una por una porque a veces no les puedo contestar como se requiere y en ocasiones pues sí entran demasiadas preguntas que también, bueno, les agradezco muchísimo. Muchas gracias de verdad a todos. Mil, mil gracias. Y bueno, pues ahora vamos a continuar justamente con lo que son los nuevos productos. Ustedes ya han de haber visto que la tiendita, bueno, la tiendita está abierta desde el año pasado. La tiendita de Anutricional, que es una tienda en línea que estoy muy contenta de que ya está, pues, viento en popa. Estuvimos con varios productos. Les voy a enseñar los que teníamos y todavía tenemos. Bueno, de entrada tenemos lo que son mis dos libros. Antes que otra cosa, la tiendita la encuentran en mi página web, anutricional.com, donde dice arriba la tiendita. Ahí entran y van a ver todos estos productos, anutricional.com. Y por otro lado, nada más les quiero comentar que no hay envíos fuera de la República Mexicana. Solamente dentro de la República Mexicana les podemos enviar y tarda aproximadamente de 5 a 7 días hábiles en llegar su orden. ¿Ok? Eso es nada más importante. Entonces, bueno, pues tenemos mis dos libros. Aprende a comer clean de manera balanceada y Nutrijugos y Nutrismoothies Clean. Estos todavía tenemos libros disponibles. Si ustedes los requieren todos los precios, los pueden encontrar también en la tiendita porque ahorita la verdad es que no los tengo yo aquí y no les quiero decir algo que no es. Así es que ojo. Otra cosa que, bueno, tenemos ya también desde hace tiempo es esta cinta métrica. Luego me preguntan, ¿y cómo la puedo usar? ¿Cómo funciona? Bueno, pues ahorita les voy a decir rápido. Esta cinta métrica lo que tiene de entrada, bueno, es que tiene esto que se detiene, es retráctil. Me encanta. Otra cosa importante es que no se estira porque hay cintas que si nosotros jalamos un poquito de más, pues tristemente sí se va a notar que se estira. Y vamos a hacer trampa, así es que esta no. Y por otra cosa importante es que nos va a medir nuestro índice de masa corporal. Nosotros lo único que tenemos que hacer es situarnos ya sea en kilos, cuánto pesamos. Y por otro lado vamos a adecuar, aquí abajito tenemos otra escala y vamos a poner cuánto es lo que medimos. Y de esa forma aquí abajito nos va a decir dónde entra nuestro índice de masa corporal. Si estamos en un peso adecuado, si estamos bajos de peso o si estamos arriba de nuestro peso. Esta medición la podemos hacer también con fórmulas, pero se me hace una forma como muy práctica que ustedes puedan checar esto. Independientemente que yo prefiero que siempre nos estemos midiendo, que no nos estemos pesando. Acuérdense que la báscula puede mentir. Esto también es importante. Puede decirnos algo que en realidad no es, simplemente por el hecho de que si estamos estreñidos, si estamos menstruando, si comimos mucho una noche antes y luego nos pesamos en la mañana y no hemos ido al baño. Seguramente vamos a estar pesando más. Así es que míranse, no se pesen y pruébense su prenda meta. Esto también les sirve. Bueno, otra cosa. Nuestra taza es con lo que prácticamente pues inauguramos la tiendita. Tenemos la manzana que saben que bueno es parte de mi logotipo. Y aquí atrás tenemos nuestra frase. Yo soy clean y tú. Esta frase es algo que les encanta a mis retadores. Todos ya son parte de ser clean. Para los que no lo sepan, ser clean es consumir alimentos limpios, alimentos que no estén procesados, alimentos que vengan de la naturaleza. Y esto lo extendemos a toda nuestra vida. A cómo manejamos nuestras emociones, a cómo nos sentimos, a cómo nos desarrollamos con el mundo, con nuestras familiares, amigos y obviamente pues evitar todos los químicos en nuestra vida. Así es que esta taza yo sé que ya muchos de ustedes la tienen. Todavía la tenemos ahí disponible. Y por último, lo que teníamos ya también desde hace tiempo es el té verde matcha. Este es el té verde que yo siempre recomiendo. Este es el que yo consumo todos los días, prácticamente dos veces al día, a veces una. Pero lo que me va a ayudar, bueno, para que lo sepan el té verde matcha es el té verde, tal cual. Pero las hojas están pulverizadas. Y eso hace que sea un polvo. Es prácticamente un polvo. Esta cantidad que tenemos es de 20 gramos y nos sirve aproximadamente para 30 porciones. Si nosotros nos hacemos el té una vez al día, pues nos va a servir para un mes entero. Entonces también lo tenemos ahí. Tiene una cantidad de antioxidantes maravillosa. Nos ayuda también a que nuestro metabolismo esté un poquito más activo, acelerado. Y de verdad, créanme que es una protección increíble contra los radicales libres. Entonces esto es justamente, estos son con los cinco productos que iniciamos, pero ya estuve enseñándoles los nuevos. Y quiero que ustedes sepan que lo que yo voy a subir a mi tienda en línea son alimentos que yo consumo prácticamente todos los días. Que yo recomiendo siempre a ustedes en mis programas, en mis videos, en mis videos estos de que comí hoy y que me van a estar viendo constantemente que utilizo, ¿no? Vienen las cremas de diferentes semillas. Tenemos, ahorita les voy a enseñar todas. Estas también ya están en la tiendita. Ya las pueden comprar. Y empezamos con la cacahuatina. Que estas saben que yo llevo muchísimo tiempo usándola. Si no consumo cacahuatina, que es crema de cacahuate y sal de mar solamente como ingredientes. Entonces consumo lo que sería la crema de cacahuate de Costco. Son las únicas que yo consumo. No tiene azúcares añadidos, no tiene grasas hidrogenadas, no tiene nada de mugrero, en pocas palabras. Entonces esta ya la tenemos ahí, pero ya también tenemos toda la familia de cremas. Tenemos también lo que sería la crema de almendras, que es la almendrina. También deliciosa, sin ingredientes adicionales. Tenemos lo que sería la anacardina, que es más que nada crema de nuez de la India. También ya la tenemos ahí. Todas estas ustedes se las pueden comer ya sea con un pan, un pan orgánico de preferencia. Pueden combinarlas con diferentes frutas. Se la pueden poner a sus Nutri Smoothies. Se la pueden añadir inclusive a sus Nutri Smoothie Bowls. También en un momento dado a su avena. No saben qué delicia, sabe buenísima. Por otro lado, esta me pudo fascinar. Es la cacahuatina, pero tiene adicionado chía y además también tiene arándanos. Entonces esa combinación de dulce y salado a mí me encanta. Y bueno, pues con los arándanos y el cacahuate, pues lo obtenemos aquí mismo. Ahorita les voy a contestar algunas de sus dudas sobre los productos. Y por último tenemos la avellina con cocoa. Esta, para que ustedes lo sepan, tiene varios ingredientes buenísimos. Tiene almendras, tiene avellanas, tiene cacahuates, tiene un poquito de miel de abeja, tiene aceite de coco, tiene proteína de jem en polvo y tiene cacao y sal de mar. Entonces, en lugar de estar haciendo sándwiches de Nutella, pues la verdad es que es mucho mejor estar consumiendo algo así. Entonces, todas estas, si ustedes viven en un lugar donde esté caliente, yo les recomiendo refrigerarlas. Les aguantan, no sé, unas dos, tres semanitas, pero sí les sugiero que las tengan refrigeradas en un momento dado. Pues no tienen ningún tipo de conservador, no tienen saborizantes artificiales, no tienen grasas adicionadas, hidrogenadas, por ejemplo. Nada de esto. Por eso es que las tengo y me animé a tenerlas en la tiendita. Así es que. Y algo padrísimo es que ya tenemos los paquetitos to go para llevarse. Y estos les voy a enseñar cómo vienen. Ya tengo aquí uno abierto para que lo vean. Ah, bueno, tenemos de crema de cacahuate, de cacahuatina. Tenemos de nuez de la India, que es una delicia. Y tenemos también de almendra. Entonces, para que ustedes vean, vienen 12 en cada paquetito. Y vean qué cosa tan maravillosa y bonita. Sin azúcar añadida, sin azúcar añadida, perdón, 100% natural, sin azúcar añadida. Y es una porción. Esto lo que ustedes pueden hacer es llevarse su manzana y le abren por aquí. Y se lo ponen a la manzana y se lo comen, ¿no? O se lo pueden llevar a lo mejor con unas tostaditas. Y de esa manera ustedes se lo pueden, pues, mandar también a sus hijos para el lunch. Se me hizo una opción maravillosa y por eso también la tenemos ahí disponible para ustedes. Tenemos paquetes donde pueden comprar los tres, ¿no? O en un momento dado también comprar las cinco cremas. Son seis cremas, nada más que ahorita no tengo aquí la última, que es también de coco. Es un azul. Todavía no la tenemos disponible en la tiendita, pero en cuanto esté, pues, también ya la van a poder ver ahí. ¿Sale? Y, bueno, esto es lo que ya tenemos disponible. Ahora les voy a enseñar lo que viene. ¡Ay! Qué emocionante. Me emociona, porque vienen cosas padrísimas. Bueno, ¿cuánto me han estado pidiendo esto? Que todo el año pasado les dije, llamero, 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 llamero. Aquí está, el mandil de A Nutricional. Este, lo más seguro es que ya a partir de la próxima semana ya esté en la tiendita. Es el que yo utilizo en mis videos para hacer las recetas. Me fascina, está grueso, es 100% algodón. Aquí no sé si lo puedan observar. No es tela delgadita que por ahí luego nos regalan. Por eso es que tardamos tanto, porque me interesaba hacer un mandil que no fuera el económico que se nos va a romper en dos patadas, sino algo más profesional. Trae mi logotipo al frente. Y probablemente vamos a hacer también otra versión donde diga yo soy clean y tú. Van a ver estas dos versiones. Así es que la primera va a ser esta, para que ustedes también ya estén echando ojo. ¿Sale? Ya está nuestro mandil. Tenemos también, bueno, eso sí, esto ya está disponible, perdón, se me había olvidado, nuestras bolsas para poder ir y comprar nuestras cosas al súper sin estar contaminando con bolsitas y bolsotas de plástico que terminan en la basura. Y se quedan por años y años y años. Esto también es parte de ser clean. El tratar de reciclar, el tratar de utilizar material que nos ayude a evitar estar contaminando. Entonces, esta bolsita también ya está disponible. Está muy económica para que ustedes puedan hacer sus compras. Y les cuento que cuando consumen arriba de 500 pesos en su orden, se les va a regalar una. También de a nutricionar. ¿Sale? Tenemos también la otra versión que todavía no está disponible en la tienda, pero pronto, yo espero la próxima semana y justamente es Yo Soy Clean y Tú. Entonces, tenemos también esta versión. ¿Sale? Y por último, lo que todavía no tenemos, pero ya va a estar, yo espero que a partir del lunes o de la próxima semana, son nuestras botellas colores pasteles para tomar agua, para llevar el jugo, para llevar el smoothie, para llevarnos la proteína, para lo que ustedes quieran. Son de acero inoxidable y las vamos a tener en cinco colores, cinco. Está la fresa, vainilla, que es como entre amarillo clarito, es como un, ¿qué será? Pues sí, como color vainilla, ¿no? Como helado de vainilla. Moca, que es también, pues con un colorcito como cafecito. No, pistache, pistache, ¿no? Y por último tenemos la menta. Entonces, estos son nuestros cinco colores de botellas. Les comento, tienen aproximadamente una capacidad de 500 mililitros. No son enormes, si ustedes pueden ver mi mano, se dan una idea. 500 mililitros podemos echarlas a nuestra bolsa, como les digo, traer ahí nuestra agua. Guardan la temperatura, si nosotros ponemos agua fría, se va a mantener fría por bastante tiempo. Es un material totalmente clean, no es plástico. Acuérdense que lo más clean es el vidrio y el acero inoxidable. Por lo tanto, estas ustedes las pueden utilizar para sus hijos, para la lonchera, para ustedes llevarlas en su bolsa, para poner lo que ustedes quieran. Entonces, son estos colores, son cinco colores. Y la rosa, no puedo, no tengo tantas manos. Bueno, aquí las ven. Así. Y la rosita. No hay muchas. Eso sí les quiero decir. En cuanto la subamos, la próxima semana a la tiendita, yo les sugiero que si les interesa, sí la compren, porque no tenemos un stock muy grande. Queremos ver de entrada si a ustedes les interesa este tipo de cosas en la tiendita o no. Así es que si es así, yo les sugiero comprarla. Todavía no tengo aquí los precios. Todo lo van a poder ver directamente ahí. Vayan a mi página web, a nutricional.com, donde dice la tiendita. Ya lo que ya les enseñé, ya ahorita está disponible. Solamente envíos dentro de la República Mexicana. Tenemos un gasto de envío de 155 pesos fijo a cualquier parte de la República Mexicana. Tengo yo un equipo que me está ayudando en sí con la tiendita. Entonces, cualquier información, síganme en la página de Facebook y en el Instagram de la tiendita. La página es arroba la tiendita a nutricional en Facebook. Vayan, denle like. Ahí pueden dejar todas sus dudas, comentarios, preguntas y mi equipo les va a poder ayudar. Y también en Instagram estoy como arroba la tiendita guión bajo a n. Ya están estas dos redes sociales para que ustedes estén al pendiente de productos nuevos, de cuándo ya están en la tiendita, de si vienen cosas nuevas, qué les gustaría ver, todo esto. Entonces, bueno, pues sí les quería enseñar porque de verdad es algo nuevo que estoy tratando de traerles. Cosas que me han pedido mucho. ¿Dónde las compro? ¿Dónde las consigo? Mariana, enséñanos. Y bueno, estoy tratando de compartirles parte de mi estilo de vida clean con estos productos y estas cosas que les pueden facilitar mucho su vida. ¿Sale? Entonces, bueno, pues gracias. De verdad, muchas, muchas gracias. Las botellitas no van a tener mi logotipo. Estas son tal cual, aquí me están preguntando, tal cual así. Si les gustaría que hubiera otro tipo de productos ahí disponibles para ustedes, díganme, estoy en el acecho. Ah, y también no los tengo aquí, pero también ya vamos a tener popotes de acero inoxidable para que ustedes puedan reutilizar y no estemos utilizando popotes de plástico que no queremos, que tampoco queremos contaminar. Entonces, estos también ya vienen muy pronto. ¿Sale? Este, bueno, pues espero que todo esto les haya gustado. Recuerden que parte de ser clean es también tratar de evitar de contaminar, utilizar todos estos materiales. Y bueno, pues síganme en estas redes sociales. Espero que les guste, que les llame la atención. Y bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias a todos por apoyar este gran sueño que estamos logrando entre todos. Ya me voy. Que pasen un súper fin de semana. Ya los extrañaba, ya quería estar con ustedes en vivo. Yo espero la próxima semana estar haciendo más programas. Ya les estaré avisando. Y les mando un súper beso. Si les gustó y creen que a sus amigos les pueda servir, los invito a compartir, a dejarme sus comentarios y a dejarme sus likes. Besos. Bonito fin. Bye.